Siempre este reencuentro parece el primero Me desata el fuego que estaba preso en el corazón Entre beso y beso me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, nosotros buscamos eso No es difícil ver e imaginar nuestros deseos No es difícil saber lo que queremos Cuando te sientes de nuestra mezcla, tus labios tiendan Yo te deseo que entre tus brazos me sienta en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Me desata el fuego que estaba preso en el corazón Entre beso y beso me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, nosotros buscamos eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé de ti me he vuelto a gritar Yo no sé de ti me he vuelto a gritar Yo no sé de ti me habefert Y no es casualidad que tú y yo nos encontremos Te dejo de nuevo sin ropa, lo nuestro es tan introvertido Cada encuentro parece el primero Una caja, nena, de sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero Que ondulantes posiciones, todo es nuevo en el amor Ay, ay, dame tu amor, como tú sabes Cada encuentro parece el primero Charlamos, leímos, gozamos, haciendo esto Cada encuentro parece el primero Pon tu cuerpo debajo del mío Y dame tu amor, y dame tu amor Cada encuentro parece el primero Si vuelvo a rozar mis labios por tu piel Y saliendo el fuego Ay, 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 ay ¡Gracias!